Cuando la tarde del guir es el reloj de la sombra Y que tú de los capitales vuelven a sentir Una triste canción de amor de la vieja molienda En el descargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el samba, manuelo en su amargura Y que hasta la noche estable volviendo café Volviendo café ¿Quién está? Ah, molviendo café Ah, molviendo café Ah, molviendo café Ah, la, 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 la Ah, molviendo café Ah, molviendo café